Dios bendiga en este precioso día. Vamos a leer primero de Timoteo capítulo 1, 1 al 10. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parecidas y matrecidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se aponga a la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí en el primer versículo, Pablo explica quién estaba escribiendo. Pablo mismo estaba escribiendo esto a Timoteo. También él menciona su llamado. Que su llamado era de Dios. Por mandato de Dios. Él explicó que nuestra esperanza es Jesucristo. Se encuentra en Jesucristo. Esa esperanza. Jesucristo es la esperanza de todo. Todos necesitan a Él. Cuando tenemos a Él, tenemos la esperanza. No hay otro que puede dar esa esperanza que se encuentra en Jesucristo. Entonces, si hay alguien que quiere esperanza, debe de ir con Jesús. Debe de pedir a Jesús. Debe de vivir por Jesucristo. Debe de cambiar a su vida para Jesucristo. Y Él solo, solo Él. Porque en Él hay esperanza. Y en Él es la esperanza de todo. Entonces, Él explica en esta carta que Timoteo era su hijo por la fe. Él no, en su ministerio, fue casado. Posiblemente, fue casado anteriormente, pero cuando estaba en su ministerio, no era casado. Entonces, no tenía hijos en su ministerio, en esa manera, físicamente. Pero espiritualmente, sí, ya tenía Timoteo, que era su hijo por la fe. También tenía muchos hijos o hijas. Entonces, Timoteo, entonces, fue explicado la doctrina que los apóstoles en el día de Pentecostés, que se predicó Pedro, el apóstol Pedro. Esa doctrina, Pablo había explicado a Timoteo. Y entonces, por esa doctrina, Él lo aceptó y fue su hijo por la fe. Amén. Porque Él había explicado la doctrina que es en Jesucristo. Aleluya. Entonces, Pablo explicó el mensaje, el evangelio, a Él. Entonces, Él había respondido positivamente a Él. Porque Él respondió positivamente. Entonces, Timoteo llegó a ser el hijo espiritual de Pablo. El tiempo no está explicado. Eso no es importante. Si fue importante, Dios lo había puesto esto en la inspiración del apóstol Pablo, pero no había escrito el tiempo. Amén. En las cartas a las iglesias, no había ese tiempo proveído. Solamente los detalles, solamente las cosas que necesitaban recibir de Dios. Entonces, ellos tienen una idea de cuándo fue escribido, pero exactamente no lo sabían. Porque él podría mencionarlo, pero no lo mencionó. Pero lo que es importante es el contenido. El contenido de las cartas. Entonces, es para arreglar el conducto de los cristianos. Y aquí es la conducta de un ministro que empieza a ser ministro en el ministerio del evangelio para los cristianos. Amén. Entonces, él fue inspirado por Dios, por medio del apóstol Pablo, que él lo había escribido. Amén. El apóstol Pablo había escribido a Timoteo. Amén. 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 Entonces, él empieza a mencionar sobre la gracia, misericordia y la paz. Sin duda, la gracia es para la gente de la iglesia, para los que han venido a la fe de Jesucristo. La gracia que tiene muchos beneficios para el ser humano. Amén. O sea, hay favor de Dios. Hay generosidad por medio de Dios. Que Él muestra su generosidad a la humanidad. Y también el ser humano, de verdad, por medio de Dios, no era un requisito que Dios necesitaba dar a Él. Sino que Él quiso dar su generosidad, su gracia, su misericordia. Y entonces, por medio de esa gracia, tenemos esa misericordia, no la justicia. Porque era su don, su don de Dios que había dado a la iglesia por medio de obedecer el Evangelio. Y entonces nosotros también recibimos santificación por medio del Espíritu Santo que nosotros habíamos recibido. Aleluya. Entonces, tenemos esa bien, la vida bien en la espiritualidad porque nosotros hemos llegado a Él. Entonces, estemos completo en Él y nos da a Él gozo y favor divino. Y tenemos los morales excelentes por medio de su Espíritu que ha llegado a nuestra vida. Los virtudes que Él había dado a nosotros por medio de su amor, favor, su compasión. Entonces, por medio de la gracia, Dios nos da a la iglesia, su gracia. Entonces, Jesucristo, Jesucristo nos da a su favor. Él provee a su favor a la iglesia. Y esa favor es muy alta, muy bendecida. La iglesia nos da misericordia, más que da la justicia. Amén. No nos da condenación delante de Él. La iglesia recibe santificación. Entonces, eso significa que la iglesia vive en la santidad por medio de su gracia. Y no es en medio del pecado. Pero la iglesia es completamente libre del pecado. Los pecados de anterior. Entonces, la iglesia recibe la libertad de los pecados. Porque nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero también había arrepentido, había recibido el Espíritu Santo. Y entonces, la iglesia tiene ese poder de decidir lo que es bueno, lo que es malo, según su santidad. Y lo cual es una regla en sí, más alta que las reglas del mundo. Porque nosotros tenemos santidad y no estamos viviendo en el mundo y el comportamiento del mundo, sino que es comportamiento según el Espíritu. Entonces, nuestro deseo es seguir el Espíritu Santo, según la santidad. Claro que Dios, su Espíritu, nos da la santidad. Y nos pone en medio de nuestro corazón sus ideas sobre nuestros corazones. Entonces, en Hebreos capítulo 8 y versículo 10, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8 y versículo 10, dice así. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, sus leyes serán escritas en la mente de nosotros y sobre su corazón. Aleluya. Entonces, en la ley o las reglas, digamos, Él había puesto en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es un pacto que Dios ha hecho. Entonces, Él había escogido a su iglesia. Amén. ¿Será que está escrito? Pues, algunos han escrito algo de lo que es bueno, lo que es malo. Pero, Dios había puesto en sus corazones y en sus mentes lo que de verdad es bueno, lo que es malo. Amén. Entonces, hay personas que pueden escribirlo, pero hay cosas que no pueden escribir totalmente lo que es esto, lo que es el otro, en situaciones que son muy diferentes y todo eso. Pero, Dios ponga en la mente y el corazón lo que es bueno y lo que es malo en la iglesia. Pero el mundo tiene diferente manera de pensar, entonces, no está allí en su corazón, pero en nosotros está en nuestro corazón. Estamos viviendo en una alta santidad, más que el mundo. Entonces, la iglesia tiene altas reglas que Dios había puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces, nosotros queremos alabar y glorificar a Jesucristo con la mente y con nuestro corazón. Entonces, tenemos un corazón para Él y esas morales, ¿de dónde viene? Viene de Jesucristo, tiene su origen de Dios. La santidad viene directamente de Dios. La misericordia también viene de Dios hacia la iglesia. ¿Cuál es la misericordia? Es compasión. Porque había necesidad, la justicia, pero porque había un camino, un camino de la misericordia, digamos. Ese camino, la gente que está caminando por ese camino, recibe la misericordia. Y entonces, nosotros podemos recibir su amor, que está extendido, aunque si nosotros no íbamos por ese camino de la misericordia, recibieramos la severidad o la justicia. Pero porque nosotros estamos en el camino de la misericordia, entonces recibimos de Él la misericordia. Y entonces Dios había ofrecido su misericordia, su compasión hacia nosotros. La iglesia está ofrecido, perdón de sus pecados, y no la severidad, severidad. Aleluya. Entonces Dios, así es su pueblo, así es su iglesia. Él es, ella tiene mucho amor hacia su iglesia. Y también, Él quiere que su iglesia ama uno a otro, sus vecinos, sus enemigos también. Bien, entonces nosotros debemos de tener un corazón para ellos. Aleluya. Posiblemente ellos no aman a sus enemigos, pero nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, porque Jesucristo nos había dicho y mostrado a nosotros cómo amar a nuestros enemigos y toda la gente. Amén. Entonces, porque nosotros hemos recibido mucho amor, debemos de ofrecer mucho amor también. Bien, finalmente hay paz. Paz es la libertad de confusión. Es una mentalidad de no tiene confusión, o sea, no tiene oprimido sus pensamientos o oprimido sus emociones. Tenemos una condición espiritual que es marcado por medio de la libertad. Amén. Y entonces nosotros hemos recibido la quietud en la mente y el corazón y en el espíritu también. Que nos da, porque nosotros tenemos la libertad de pecado. El pecado llega, nosotros tenemos problemas. Pero cuando no pecamos, cuando no tenemos, cuando no, cuando pide a Jesús, pide a Jesucristo que nosotros necesitamos perdón, lo reciben, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la paz y la libertad de pecado. Eso es la libertad de pecado. De verdad, la libertad es libertad de pecado. Entonces, la paz viene al corazón, la mente y también al cuerpo, a la persona que está en la iglesia. La mente tiene paz porque no hay pensamientos opresivos o emociones que disturban a la persona. El corazón está y ya tiene paz. Aleluya. Aleluya. La persona siente consuelo. Amén. Y el Espíritu Santo provee a esa persona consuelo de sus emociones. Aleluya. También la persona empieza a sentir solamente las emociones que vienen de Dios. ¿Cuáles son esos sentimientos de Dios? Aquí en Gálatas, Gálatas capítulo 5, y versículo 22, parece, Gálatas capítulo 5, empezando con 22, dice, Amén. Amén. Entonces, nosotros vivimos por eso. Tenemos esos sentimientos de esos. Aleluya. Y eso es mucho más mejor que vivir por la carne. Amén. Y entonces, lo que llega del enemigo es confusión a la mente, los sentimientos que disturba al corazón y el dolor al cuerpo. Pero Dios puede cambiar todo para la persona. Amén. Aleluya. Entonces, él había escrito esto a Timoteo. Y entonces, él había instruido a Timoteo a seguir en esa doctrina que él había dicho a él, lo que era lo mismo con todos los apóstoles. Pero nosotros podemos leer a Hechos capítulo 2, y allí el apóstol Pablo, apóstol Pedro, había predicado lo que es la doctrina. La doctrina de los apóstoles. Porque aquí, en Hechos capítulo 2, cuando él estaba predicando el evangelio, él cumplía esta predicación. Era la doctrina que debía de predicar en todo lugar, en toda la iglesia. Y esa era la doctrina que no debía de cambiar. Aquí en Hechos capítulo 2, y dice, en versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso era la doctrina de los apóstoles. Entonces, todos los apóstoles tenían la misma doctrina. Y eso era lo que el hermano Pedro había predicado. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, eso se llamaba la doctrina de los apóstoles. Lo que el hermano, el apóstol Pedro, había predicado. Es su primera predicación en la iglesia. Esa tía de que él había recibido el Espíritu Santo, era el tía que él había hablado la doctrina a ellos. A los apóstoles también, pero ellos lo tomaban como que esto es la doctrina. Que debían de predicar en todos los lugares. Para que reciban igual. Aleluya. Y entonces, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que no sigue con el tiempo dedicándolo a las genealogías. Porque eso no estaba incluyendo los gentiles, digamos, solamente los judeos. Y entonces, ya tenemos diferentes cosas. Ya no tenemos nacimiento de la carne, sino que es nacimiento por el Espíritu Santo. Y eso era, el día de Pentecostal, era el primer día que ellos habían nacido del Espíritu Santo. Y nacido del agua, lo que es bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero él estaba hablando de las genealogías del ser humano que los judíos habían escrito anteriormente. Que él había dicho a él, no se hace importancia a esa genealogía para escribirlo, para dedicar su tiempo. O no más. Aquí en la edad de la iglesia debe dedicar uno a la doctrina. Eso era importante. La doctrina es importante. Que no, las personas que ministran la palabra de Dios no dedica o enseña a otra doctrina. Solamente debe de seguir predicando la doctrina de los apóstoles que había predicado el apóstol Pedro. En el día de Pentecostés. Y eso es todo. Aleluya. Y esto bendice Dios. Aleluya. Bendice Dios. El amor viene del corazón. Y el apóstol Pablo espera que Timoteo también dedica a su tiempo amando a otras. Porque hay corazón que es puro y debe de tener la benignidad, el amor. Aleluya. Buena conciencia. Enseñando a otros que también dedica a la conciencia buena. Aleluya. Enseñando a otros que debe de seguir obedeciendo su conciencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es justo. Dios ama a su pueblo siempre. Y la misericordia es para su pueblo. Los que escuchan su palabra reciben su gracia y su misericordia. Que Dios lo bendiga en este precioso día. Amén.